Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve. En primer lugar quiero agradecer de manera muy especial a don Eduardo por cedernos la encarnación a Casa de Dios en la presentación de uno de los actos más entrañables y más bonitos que tenemos a lo largo de toda la Navidad, que es la presentación de los emisarios designados precisamente por sus majestades los Reyes. Para nosotros todo un honor y precisamente por eso quiero también agradecer que hoy nos acompañen en esta mañana a los hermanos mayores. Tenemos aquí al hermano mayor, querido Enrique, hermano mayor del Nazareno, también Isabel, hermana mayor de la Soledad, Belén, nuestra hermana mayor del Carmen, a mi compañera, a Yolanda, a todo el equipo de fiestas por el inmenso trabajo que hacen a lo largo de todo el año, pero de manera muy especial en esta Navidad, volcándose para que sea una Navidad para toda la familia y en particular para los más pequeños. Y precisamente por eso tengo el inmenso honor de presentarles a las personas que directamente han sido designadas por sus majestades como sus emisarios. Para que durante todos estos días sean ellos los encargados de llevar esas noticias a todos los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, aquellos que se encuentran enfermos, que se encuentran solos, aquellos que necesitan del cariño que ellos les van a transmitir en nombre del Rey Melchor, Gaspar y Baltasar. Y precisamente para eso el honor ha sido suyo, los méritos son solo y exclusivamente suyos, porque son sus majestades los que han designado a sus propios emisarios. El emisario del Rey Melchor es una persona que nació un 24 de diciembre, eso ya es muy significativo, un 24 de diciembre del 59 y desde su nacimiento ya pertenecía a la Hermandad de la Soledad, como lo han sido todos los miembros de su familia. Una auténtica familia cristiana y vinculada a esta parroquia de la Encarnación. Como sabéis, perteneciente a la Junta de Gobierno desde hace muchos años, más de 30, siendo también hermano mayor, pero destacando sobre todo esa solidaridad que lo ha llevado desde Ucrania a apoyo al Líbano, en fin, su profesión de bombero acredita esos 30 años de profesión, su carácter. Es una persona que se ha prestado siempre siendo pregonero de la Virgen del Carmen, de la Semana Santa, condecorada además con la medalla de la ciudad, la medalla de protección civil, la medalla de plata del cuerpo de bomberos y siendo actualmente y llevando a cabo una de las labores que yo creo que son más gratificantes y más solidarias. Él es el director de la organización adscrita al reparto de alimentos de la agrupación de confradías de Marbella, donde cada mes atienden a más de 700 personas. Es sin duda un hombre bondadoso, solidario, un hombre de alma limpia, un hombre querido y respetado por los vecinos, un hombre orgulloso de levantarse cada día pensando en cómo poder cambiar el mundo para que éste sea más justo. Y por lo tanto creo que teniendo, como ha hecho el rey Melchor, una estupenda elección, quiero presentarles al emisario este año que ha recaído en la persona de don Manuel Lavigne Lavergne. Enhorabuena, Manolo. Nuestro emisario del rey Gaspar es una persona muy conocida, muy querida y una persona que yo estoy convencida de por qué el rey Gaspar ha decidido que Dani sea la persona, Dani Lima, sea la persona que lo va a representar este año. Dani también nació en Marbella y lo hizo un 28 de agosto, hijo de Salvador y de Encarnación. Él es el que lleva la alegría de las flores, porque es florista de profesión. Es además vicepresidente de la Asociación de Belenistas de Marbella, con lo cual su unión a esa tradición y el entorno de la Navidad ha sido desde hace mucho tiempo muy significativo en su vida. Dani es miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental y además también pregonero de las fiestas del Carmen en el 2023. Dani es un hombre de fe y, como os decía, su vinculación con la Navidad es el amor que le tiene a Jesús, al Hijo de Dios, la cual le hace celebrar con especial alegría la fiesta de la Navidad. Y yo quiero también aquí resaltar ese adorno espectacular de calle Córdoba, que es el símbolo de la Navidad en Marbella, donde él es uno de sus artífices. Dani tiene una gran ilusión en estas fiestas, no solamente en Navidad, sino también en Reyes. Y precisamente por eso creo que para él ha sido un acto, yo creo que de justicia, el que el rey Caspar decida que va a ser su emisario y, por lo tanto, su representante en estos días previos a esa cabalgata. Enhorabuena a nuestro Daniel Lima Tirado, que va a desempeñar las funciones de emisario del rey Caspar. Y también tenemos la inmensa suerte de saber que el rey Baltasar también ha decidido quién va a representarlo y, por lo tanto, quién va a ser su emisario en la ciudad de Marbella. Y hablamos de una persona muy vinculada con nuestra ciudad, muy vinculada con la Costa del Sol, porque él nació en Senegal hace 35 años, pero lleva 21 años viviendo en España, viviendo en nuestro país. Lo hizo primero en Málaga y cuando tenía 14 años decidió mudarse, cuando tenía 14 años llegó a Málaga y después decidió mudarse a Marbella. Con el paso de los años ha sido una persona que ha sabido incorporarse plenamente, no solamente en el mercado laboral, sino también a nivel familiar. Y tenemos la enorme suerte de tener a otra de las marbelleras como su mujer y tener la posibilidad de compartir con ella un hijo maravilloso. Él trabaja en uno de los emblemas de Marbella, concretamente del grupo MOSS. Él es la imagen y relaciones públicas de una de las empresas de éxito y, por lo tanto, como decía, es una de las personas que estoy convencida que cuando el rey Melchor, el rey Baltasar, decidió nombrar a su emisario, entendió que quién mejor que él para poder tener su representación aquí durante todos estos años. El rey Baltasar decidió que fuera Name Nendiaye, la persona que lo iba a representar y, por lo tanto, que fuera él el que llevara esa ilusión, esa alegría, esa fortaleza, que en muchas ocasiones las personas más desfavorecidas, las personas que más lo necesitan, a lo largo de todos estos días, de aquí hasta el próximo 5 de enero, tendrán la posibilidad de contar con sus propios emisarios. Ellos van a ser los que los van a representar y creo que es todo un orgullo para Marbella haberlo hecho posible, a sabiendas de que es un gran esfuerzo y un gran trabajo el que tienen por delante. Creo que también es un gran orgullo. El representar a sus majestades en la ciudad de Marbella es un síntoma, es para ellos, inequívocamente, un recuerdo que va a perdurar a lo largo de los años. Y, precisamente por eso, felicitamos y agradecemos el gran trabajo que van a hacer. Y en nombre de todos los emisarios de sus majestades, va a tomar la palabra, en nombre de todos ellos, el emisario del Rey Melchor, con todas las palabras de cariño y afecto que siempre Manolo Lavigne ha tenido en este sitio y, por supuesto, en todos los rincones de Marbella. Como portavoz de los emisarios, pues agradecer a sus majestades que nos hayan elegido. Y voy a ser breve porque tenemos muchísimo trabajo que hacer, porque tenemos que empezar a envolver regalos e intentaremos que no haya nadie en esta ciudad que se quede sin cumplir sus sueños el Día de los Reyes Magos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias a todos, querido Juan José Almagro, también darte la enhorabuena y las gracias. Y, por supuesto, a Alfonso Santander, en nombre y en representación de don Francisco, de esta parroquia en San Pedro, que, como siempre, se presta a cualquiera de los actos que, sobre todo, tanto tienen que ver con el día a día, con nuestras tradiciones aquí en San Pedro. Hoy, los emisarios que vamos a nombrar, como sabéis, están designados directamente por sus majestades. Son personas que, precisamente, por su trayectoria personal, profesional, sus propias majestades han designado para que ellos los representen durante todos estos días, para que sean las personas que puedan estar con vosotros a la espera de que los propios reyes acudan a Marbella y a San Pedro. Ellos van a desear y van a traer esas... y se van a llevar todos vuestros deseos para que puedan hacerse partícipe con sus majestades de Oriente. Y, precisamente, por eso, yo voy a leer algunas de las semblanzas, de manera muy breve, de las semblanzas de cada uno de ellos y, sobre todo, de los logros que tienen y por qué sus majestades han decidido que ellos sean sus emisarios. El emisario del rey Melchor es un empresario, un economista y asesor fiscal nacido en Cádiz, pero afincado desde hace mucho tiempo en San Pedro Alcántara. Es una persona muy familiar, muy amigo de sus amigos y, desde pequeño, le inculcaron la magia de la Navidad. Esa magia que él sigue transmitiendo a sus hijos, siendo estas fechas, de manera muy particular, fechas muy especiales para él. Es, precisamente, por ello, por lo que el emisario del rey Melchor recaerá este año en la persona de don Francisco Javier Rodríguez Moreno. Y, precisamente, por ello, le voy a hacer entrega de la corona. El emisario del rey Gaspar es Pedro. Pedro es una persona que tiene su arraigo en San Pedro desde siempre, una persona cuidador de su hermana, de sus amigos, una persona que posee muchísimas curiosidades, muchísimas habilidades para juegos, para deporte, como es el fútbol, como es el tenis, como es la pesca. Pero, sobre todo, Pedro es una persona que tiene el don de ser, de saber y de ser un gran autodidacta. Resultado de todo este bagaje personal y bagaje profesional, a Pedro, a lo largo de los años, después de haber tenido mucha trayectoria, le ha llevado a fundar su propia empresa, desarrollando la actividad de fontanería desde el año 2018. Su último sueño, llevar a cabo el proyecto de la caseta del Marqués, que, tras mucho esfuerzo y muchas contrariedades, pero ahí está ese tesón, ha sido capaz de levantarla. Pedro es una magnífica persona y un gran, gran profesional. Yo creo que con méritos propios, precisamente, para que el rey Gaspar lo designe su emisario. Por eso, este año, don Pedro Jesús Trujillano Romero será el emisario, todo un honor, del rey Gaspar. Y sí que quiero hacer la última semblanza. Y la última semblanza es del rey Baltasar. Nuestro rey Baltasar ha decidido que el emisario este año, para representarlo ante todos los niños, que estoy convencida que durante todo el año se portan bien y hacen las cosas como tienen que ser. Es una persona nacida en Gana, cocinero de profesión, con numerosísimas aficiones, pues le apasiona, sobre todo, ver esos partidos de fútbol. Yo estoy convencida de que, probablemente, en estos 14 años que él lleva en nuestro país, ha debido de estar nuestro rey Baltasar en algún momento por la guayaba. Y se ha fijado, no solamente en la amabilidad y en la profesionalidad que tenéis en la guayaba, sino en una persona como Abdul, que yo le agradezco de manera muy especial que haya querido ser el emisario y el representante de su majestad el rey. Para nosotros, todo un orgullo y todo un honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias, emisario del rey Baltasar este año, don Abdul Numin Abukari. Y ahora quiero, en nombre de sus majestades, que sea uno de los emisarios, don Francisco Javier Rodríguez Moreno, en representación de todos ellos, el que dirija unas palabras. Bueno, en primer lugar, creo que hable el compañero de los emisarios de su majestad de los reyes magos. En primer lugar, pues, agradecer muchísimo el nombramiento, que, bueno, para nosotros es una responsabilidad, pero a la vez una ilusión muy grande que tenemos por que llegue ese día y poder trasladar en las calles de San Pedro, pues, toda la magia de los reyes magos. Muchas gracias. Pues, también queremos que, de manera muy especial, darle un cariñosísimo recuerdo a esta parroquia y, por lo tanto, le voy a pedir a Alfonso que nos acompañe en esta mañana tan especial. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén, ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener, ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.